Bueno y finalmente se confirmó el cambio en el Hospital del Traumas, el doctor Agustín Saldívar asumió como director de este centro asistencial en reemplazo del doctor Aníbal Filártiga quien se destacó en el cargo por polémicas campañas como también de haber movilizado bastante esta institución en los últimos años. Desde días atrás se venía hablando de que el nuevo ministro de salud Julio Massoleni no mantendría en el cargo de director del Hospital del Traumas al doctor Filártiga quien renunció días atrás, en realidad puso su cargo a disposición como todos los directores del Ministerio de Salud ya que es una exigencia legal cada vez que asume un nuevo ministro. Es así que este martes asumió Saldívar quien es especialista en trasplante y cirugía vascular y liberó en los últimos años varios equipos de dicha especialidad médica. Bueno hay más información que surge.